Rosa Isela Rodríguez acerca de la protección y en contra de la violencia a las mujeres. Eso lo va a tratar Rosa Isela. Vamos primero a que nuestro amigo, el gobernador de Oaxaca, nuestro compañero Salomón Jara, sea el que introduzca para entrar ya en materia, si les parece. Entonces, Salomón. En este primer año de gobierno, al nombre del pueblo de Oaxaca, quiero agradecerle todo el apoyo y respaldo que nos ha brindado a lo largo de su gobierno. Y muy especialmente en estos primeros 12 meses del inicio de la transformación en nuestro estado de Oaxaca. Siguiendo sus enseñanzas, el nuestro es un gobierno de territorio que trabaja, transforma y camina de la mano con los pueblos y comunidades. En este primer año hemos recorrido incansablemente los municipios, las ocho regiones, así como lo hicimos en algún momento en el 2009, para ser más precisos, cuando soñamos con el estado y el país que hoy estamos viviendo, para llevar programas y acciones para el bienestar a nuestras comunidades y a nuestra población. A la fecha, señor presidente, hemos recorrido 383 municipios de los 570, entre ellos 100 en situación de pobreza y pobreza extrema, que forman parte de nuestra estrategia focalizada de territorios bienestar. De esta forma atendemos las necesidades de nuestras hermanas y hermanos de manera directa, sin intermediarios, haciendo de nuestro un gobierno del pueblo y para el pueblo. Somos un gobierno heredado de la tradición de lucha libertaria que recobra la gran sabiduría de los pueblos originarios, un gobierno que ha logrado cumplir el sueño de trabajar junto a usted con profundo amor por la transformación de Oaxaca. Usted ha sido un gran amigo, maestro y aliado. Desde hace más de 30 años nos une en los principios y nos guía el pensamiento de Benito Juárez, quien nos enseñó que como hijas e hijos del pueblo no podemos olvidar que nuestro deber es cumplir su voluntad y que nuestro único fin debe ser siempre el bienestar de las mayorías. Por ello, el corazón de nuestra política se sustenta en el humanismo mexicano, como lo ha expresado usted, y en la máxima por el bien de todos, primero los pobres. Es así que todas nuestras acciones de gobierno y los programas sociales se han orientado para hacer de Oaxaca un lugar donde se prevalezca la igualdad, los derechos y la justicia social. Reconocemos que gracias a su visión y liderazgo que impulsa la reivindicación de los estados del sur sureste, hoy tenemos tasas de crecimiento superiores al 6 por ciento, gracias a la inversión histórica en infraestructura que hemos tenido en Oaxaca. En este contexto, mientras el país crece a una tasa promedio de 3.6 por ciento, Oaxaca presenta tasas de actividad económica e industrial por arriba del 10 por ciento y se redujo la pobreza en un 3.2 por ciento. Esto significa que por primera vez en la historia, Oaxaca es referente de crecimiento, dinamismo económico y reducción de la desigualdad. Por último, quisiera informarle, señor presidente, que Oaxaca es la quinta entidad federativa con menos delitos cometidos por cada 100 mil habitantes y en este primer año disminuyeron 33 por ciento las muertes violentas de mujeres en la entidad. Esto no sería posible sin la confianza y el impulso que su gobierno nos ha dado. Por ello, señor presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarles el enorme cariño y respeto del pueblo oaxaqueño. Hoy más que nunca es un honor estar con Obrador. Su legado es ya imborrable y seguirá floreciendo en la primavera oaxaqueña. En Oaxaca somos testigos de que los cimientos de la Cuarta Transformación están firmes y tienen continuidad. Sigamos sembrando sueños y anhelos. Sigamos transformando a Oaxaca en un lugar donde todas y todos sentamos orgullo por nuestras raíces ancestrales y florezcamos con fuerza hacia un futuro con bienestar y desarrollo en Oaxaca. Los que le yotere venera, los que le yotere venera, los que le va a hablar, los que huelgo en la... Los que le yotere. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Oaxaca. Adelante, por favor. En un estado con 4.1 millones de habitantes, aquí tenemos la dispersión de población en tres municipios importantes del estado, Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tustepec y Juchitán de Zaragoza, y que sólo reúne el 13 por ciento de su población. Es decir, hay una gran dispersión de la población en los 93 mil 757 kilómetros cuadrados que tiene el estado. En cuanto a la asistencia del señor gobernador a las reuniones de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad, a partir de que toma posesión, se han llevado a cabo 246 sesiones, en donde el gobernador ha estado presente en 93 por ciento de ellas, 228. Aquí en esta mesa, como hemos establecido en otros estados, es donde se coordinan los esfuerzos de la parte federal, con la municipal, con la estatal, liderados todos estos esfuerzos por el señor gobernador, liderado toda esta coordinación por la permanente presencia en esta mesa, viendo los asuntos que tiene el estado. En cuanto a incidencia delictiva, aquí está la gráfica donde el robo en transportes tiene el octavo lugar a nivel nacional, pero tiene una tendencia también hacia la baja, homicidios dolosos, el 12 lugar a nivel nacional, tendencia hacia la baja, el secuestro, este mismo lugar a nivel nacional, pero la tendencia hacia la alza, los números de todos modos son reducidos. Ahorita los vamos a ver en cada uno de los, de la parte específica. Trata de personas, 16 lugar, tendencia a la baja, extorsión, 22 lugar, tendencia a la alza, robo a casa habitación, 24 lugar, delitos de impacto, 25 lugar y robo de vehículos, 27 lugar a nivel nacional, todos hacia la baja. Pasamos a la parte específica, robo en transportes. Tenemos la información hasta octubre, que es la última información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en octubre se presentaron en el estado tres eventos solamente. Octavo lugar a nivel nacional, la tendencia es hacia la baja. Adelante, por favor. Homicidios dolosos, 74 homicidios, 12 lugar a nivel nacional, también la tendencia es hacia la baja. El secuestro, solamente hubo en octubre un secuestro, tiene el 12 lugar a nivel nacional, la tendencia es hacia la baja. Aquí lo podemos ver en el acumulado que tenemos, aquí es referencia a lo que mencionó el señor gobernador en un año de gobierno. Aquí vemos el trabajo, el trabajo que se desarrolla en las mesas, en esa mesa de coordinación, que da buenos resultados. La trata de personas, tres eventos de esta naturaleza en octubre, tenemos la tendencia hacia la baja, 16 lugar. Adelante, por favor. En la extorsión, 13 eventos en octubre, 22 lugar a nivel nacional. Aquí la tendencia sí se identifica a la alza. La extorsión, como aquí se cita, son las extorsiones telefónicas. El robo a casa habitación, 78 eventos en octubre, 24 lugar a nivel nacional. La tendencia sí a la baja, también se ve aquí la diferencia del año de trabajo. El robo de vehículos, 78 delitos de esta naturaleza en octubre, 27 lugar, la tendencia sí a la baja. Delitos de impacto, 1.463 en octubre, 25 lugar a nivel nacional. La tendencia a la baja. Aquí la diferencia es como de 3.500 delitos. Repito, este es el resultado de las coordinaciones que se hacen en esa mesa, de analizar la situación del Estado y emprender acciones para enfrentar estas partes delictivas y que al final se convierta en beneficio para la sociedad. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta octubre del 23 ocupa el 14 lugar en el Estado, con un total de 4.161 homicidios, siendo la media de 4.269. Y estos homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 12 lugar, con 101 homicidios, siendo la media de 119. Oaxaca de Juárez, Oaxuapan de León, Juchitán de Zaragoza y San Juan Bautista Tustepec son los municipios que tienen mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. Y estos cuatro municipios arrojan el 30 por ciento de lo que se tiene en estos delitos en el Estado. En cuanto a efectivos de seguridad pública para atender a la ciudadanía, en la parte de policía estatal el efectivo es de 3 mil 771, de estos 3 mil 329 son la parte operativa, la parte que está en campo realizando los trabajos cercanos a la ciudadanía. En la policía municipal 9 mil 133 elementos, de ellos 7 mil 910 son operativos, de tal manera que tienen un total de policías de 12 mil 904 el Estado, 11 mil 293 son operativos. Y de conformidad a los parámetros que maneja la ONU, el Estado tiene un superávit de 12 por ciento. A esos parámetros debería de tener 11 mil 570 policías, el Estado rebasa esa cantidad y concentra a su fuerza policial en los municipios San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, de Juárez, San Juan Bautista, Tustepec, Salina Cruz y Guajuapan de León. Es donde están atendiendo, que es donde se presentan los mayores números de delitos. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, del Ejército y Fuerza Aérea, se tienen un total de seis mil 339, de ellos cinco mil 705 son operativos, de la Secretaría de Marina, mil 989 reales y operativos, mil 690. La Guardia Nacional, siete mil 180, seis mil 462 son operativos, para hacer un total de 15 mil 508 elementos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, y de ellos 13 mil 857 son operativos, que sumados a las fuerzas estatales y municipales, en lo que es la parte operativa, tenemos 25 mil 96 elementos, hombres y mujeres, trabajando en el ámbito de la seguridad en el Estado. En cuanto a las coordinaciones de la Guardia Nacional, el Estado cuenta con 15 coordinaciones, 15 áreas donde se divide el Estado y donde trabajan de manera estrecha las fuerzas estatales, municipales y federales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a las compañías de Guardia Nacional, la construcción de ellas en el programa del 2020, se consideraron siete, están totalmente terminadas, en Santo Domingo, Sanatepec, Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Chochocotlán, San Pedro, Pochutla, Juquila. En el 21 se consideraron seis compañías, están ya terminadas, San Juan Bautista, Tuxtepec, Matías Romero, Huaxpal, Tepec, Ejutla de Crespo, Putla, Villa de Guerrero, Tlajiaco. En el 23 se consideraron dos, una ya está concluida en Acatlán de Pérez Figueroa y está en proceso de construcción próxima a concluir, la de Guajuapan de León. También cinco instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para que su alojamiento y despliegue es en Niscotel, en Ciudad de Ixtepec, Puerto Escondido, Mehuatlán y Pinotepa Nacional. Total, la Guardia en este año ya estarán concluidas las 20 instalaciones donde estará la Guardia Nacional, donde de ahí basará su despliegue para la atención de sus tareas. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Estado recibe del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 302.5 millones de pesos, en el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, 3 mil 698.1 millones de pesos, en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 60.63 millones de pesos. En cuanto al trabajo que se ha desarrollado por todas las fuerzas de seguridad, aquí vemos los aseguramientos que se han tenido, cinco mil 931 kilogramos de marihuana, nueve mil 949 kilogramos de cocaína, dos punto cuatro kilogramos de heroína, 69 kilogramos de metanfetamina, ha habido mil 749 detenidos, se han asegurado mil 766 vehículos terrestres, 18 embarcaciones, cuatro semisumergibles, siete aeronaves, 579 armas de fuego, 53 mil 852 cartuchos y 736 cargadores con 14 granadas. También en moneda nacional se han asegurado 8.6 millones de pesos y 45 mil 237 dólares americanos. Y se han recuperado 257 mil 667 litros de combustible. En cuanto a los alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia aérea aquí en el estado, se han presentado seis alertamientos, un trabajo de inteligencia, se ha logrado el aseguramiento de seis aeronaves, dos vehículos, 800 kilogramos de cocaína y mil 10 litros de combustible. En cuanto a búsqueda y rescate, en Oaxaca se han presentado 463 eventos, se han asistido a 88 personas y ha participado 57 elementos de lo que es Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. En la aplicación del Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional Asistencia, se han presentado 488 eventos en donde se ha participado Fuerzas Armadas y Guardia Nacional y se han beneficiado a 189 mil 421 personas, principalmente atendiendo huracanes, lluvias, fuertes, sismos, incendios forestales y urbanos, deslaves, explosiones, accidentes vehiculares, derrame de sustancias peligrosas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Mañana, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que se conmemora en todo el mundo para recordar que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana que nos degrada y nos denigra como sociedad. Nadie está de acuerdo con que las mujeres y niñas sufran violencia o se viole sus derechos humanos y libertades. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso genuino con la población femenina. Estamos convencidos que eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es indispensable para lograr su pleno desarrollo, empoderamiento económico, social y político, y así alcanzar la igualdad y la felicidad en todos los ámbitos de sus vidas. Presidente, usted nos instruyó para atender las causas estructurales que generan la violencia y trabajar para prevenir e inhibir los delitos que se cometen en las comunidades, en los hogares, en las escuelas. Con ese propósito, implementamos de manera permanente la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en los 15 municipios con mayor incidencia de delitos de género. En esta labor participan autoridades de los tres niveles de gobierno con acciones de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas en colonias y localidades de esos municipios. Participa la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el DIF, Bienestar, la CONAVIM, por supuesto el Instituto Nacional de las Mujeres y los Institutos Estatales de Defensa de los Derechos de las Mujeres, las Fiscalías Estatales, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, en fin, todo el gabinete interinstitucional que coordina la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También las Mujeres Constructoras de Paz. Y pues esta suma de esfuerzos ha fortalecido el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y nos ha permitido llegar a miles de ellas. Y pues todo este trabajo ha logrado que se reduzcan los delitos en contra de las mujeres, fundamentalmente los feminicidios. También se ha creado la CONAO para erradicar la violencia feminicida. Trabajamos de manera paralela a las labores de prevención con estados, municipios y fiscalías locales a través de la Coordinación Nacional Antihomicidios y Antifeminicidios. Es un grupo interdisciplinario en el que participan abogados, abogadas, policías, expertas en certificación de la investigación de homicidios, feminicidios y violencia de género. También analistas tácticos que se encargan de analizar las carpetas para evitar la impunidad, para tener cero impunidad, apoyando con detenciones de violadores de los derechos de las mujeres. Así, se da seguimiento puntual a cada caso para que quienes cometen estos crímenes sean castigados y fortalecer la judicialización y la sanción en este delito. Buscamos que las mujeres y las niñas puedan caminar, estudiar, vivir libres de violencias, conscientes que el derecho a vivir vidas libres de violencia debe ser garantizado por el Estado mexicano. Las mujeres hemos logrado construir un marco jurídico de reconocimiento y garantía de nuestros derechos, fuerte y sólido para erradicar todas las formas de discriminación, de desigualdad de género y las violencias contra las mujeres. Las convocamos a que sigamos trabajando y juntas en todo el territorio del país podamos seguir buscando que estos delitos contra las mujeres se erradiquen totalmente. Hoy soy una convencida de que es posible construir un país en paz, libres de violencias, donde mujeres y niñas estén seguras, libres, plenas y felices. Informar que ya desde esta semana, desde el gobierno, se están realizando acciones en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y que culminarán el día 11 de diciembre. Porque vivir sin violencia es un derecho de todas y todos. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten servirles y trabajar a favor de las mujeres. Bueno, pues vamos a empezar. Adelante. Gracias, presidente. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle en qué contexto se dio la detención, la captura de este objetivo prioritario en Culiacán. Fortuito, inteligencia, si lo pusieron como dicen. Si nos pudiera comentar qué información tiene el gobierno federal sobre la captura de este sujeto. Muchísimas gracias. Pues es lo que ya se informó, pero podría, en términos generales, por lo delicado del asunto, por razones obvias, explicarles el general secretario sobre la detención de un presunto miembro de la delincuencia en Sinaloa. Bien, esta persona que fue detenida el día de ayer es líder de una célula, de una célula delictiva y también es el responsable de la seguridad de Archibaldo, del líder del grupo de los Chapitos. Esta persona es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar ahí en Culiacán, Sinaloa, en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias, cuando es un área que ni se encuentra resguardada por personal militar, resultado de la operación que se estaba llevando a cabo en ese momento para la detención de Ovidio. Él también es el que organiza una serie de agresiones contra el personal militar y donde nos había causado ya una cantidad importante de bajas, de heridos, perdón. Y también, creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, marzo o mayo de este año, él ordena la ejecución de ocho personas en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posteriormente ordena su muerte. Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo. Participó en las agresiones también de las que fue objeto Guardia Nacional y Ejército y Fuerza Aérea durante la detención de Ovidio el 5 de enero. De hecho, se hace una operación para su captura en ese momento donde no se tiene éxito. De este seguimiento se hace una nueva operación donde también logra evadirse y finalmente tuvimos el resultado que se informó, la detención. Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia en cuanto a, o más bien participando, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, también con trabajos de inteligencia y parte operativa, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Todas las instancias se estuvo coordinando primero con el trabajo de inteligencia, como mencioné, y después en la parte operativa para lograr el resultado de detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Para el traslado se emplearon aeronaves de la Fuerza Aérea para llevarlo desde Sinaloa hasta la Ciudad de México y ser entregado a las autoridades. Gracias. El presidente Biden ya le reconoció esta labor, presidente, si hay algún comentario sobre esta misiva del presidente Biden. Bueno, le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie. Por eso estamos avanzando. cuando no hay línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia no se puede garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Antes pasaba eso. imagínense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está detenido por actuar en complicidad con la delincuencia organizada. El hombre más cercano al presidente en ese entonces o a quien usurpaba la presidencia su brazo derecho. Por eso había un narco gobierno. Tenían el control de todo, hasta del aeropuerto de la Ciudad de México por esa complicidad. Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Está bien pintada la raíz. Y vamos a continuar de esta manera, también ayudando al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por razones humanitarias, porque ellos están padeciendo de una situación muy lamentable. Es una pandemia lo del consumo del fentanilo. Pierden la vida 100 mil jóvenes por año. Independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que se puedan tener, todos estamos obligados a ayudar. Esto lo tratamos con el presidente de China y él está también en la misma postura de que independientemente de que tengan diferencias políticas, ideológicas, él mismo me dijo nosotros padecimos de la crisis el opio y sabemos lo que eso significa y están ellos también dispuestos a ayudar, a cooperar para evitar la comercialización de precursores químicos que se utilizan para la elaboración del fentanilo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y nuestro reconocimiento desde luego a todas las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y a quienes participaron de la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en forma coordinada y eso es lo que podemos informar. Gracias, presidente. En otro tema, decirle el tema de la Fiscalía General de la República, cómo va el acuerdo de agronitrogenados, esto luego de que una jueza resolvió que no es procedente esta demanda de tener la propiedad de Emilio Lozoya, ya la rescató por lo menos por ahora en una primera decisión de la jueza. Preguntarle sobre este tema, cómo lo considera y cómo va el proceso del acuerdo reparatorio. No hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño que devuelva lo sustraído al Estado, a la Hacienda Pública, lo que ilegalmente obtuvo. hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando creo que 20 millones de dólares devolver y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares en esos términos y por eso no se ha concedido la libertad condicionada condicionada porque no hay ese arreglo. Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el poder ejecutivo ni la fiscalía, es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario de jueces que deciden pues liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces aprovechan cualquier supuesto error técnico jurídico faltó poner la hora precisa no lo detuvieron a las 10 sino a las 12 no fue el jueves sino el viernes faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder o cosas por el estilo jueces estamos enfrentando diario todo esto por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al poder judicial está muy podrido hay desde luego honrosas excepciones pero son eso excepciones no es la regla entonces ¿cómo renovamos el poder judicial? ¿cómo renovamos el poder judicial? que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros así como se elige a los presidentes municipales a los gobernadores al presidente de la república a los diputados a los senadores igual es muy importante tener jueces íntegros honestos incorruptibles sino es una burla todo el que tiene dinero que tiene para comprar su inocencia queda libre como se decía antes ¿cuándo has visto un costal un bulto de dinero en la cárcel? ¿por qué imperaba la impunidad? entonces eso hay que resolverlo es una asignatura pendiente y nosotros intentamos yo busqué que se llevara a cabo una reforma en el poder judicial que la impulsaran ellos mismos porque es un poder independiente pero no pudimos porque cuando llegué pensé de que era muy difícil pues cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo de que desconoció al poder judicial en particular a la Suprema Corte los despidió a todos y propuso a otros yo no iba a hacer eso entonces pensé cómo hacerle es como el caso de la corrupción he estado combatiendo la corrupción por cerca de 50 años de mi vida me acuerdo que el primer libro que escribí no el primero sí de los primeros Tabasco víctima del fraude fue en 1988 y ahí dedico un capítulo la parte de un capítulo explico el por qué tomé la decisión de luchar por la democracia y cómo me llevó a ser dirigente opositor el combate a la corrupción desde entonces del 88 para acá pero ya había yo combatido la corrupción desde 77 que ocupé mi primer cargo como director del Instituto Nacional Indigenista Tabasco pero cuando llego a la presidencia incluso he escrito libros sobre eso de cuando inicia la corrupción la verdad que la traen los invasores europeos cuando llega cortez y se quedan con una parte del tesoro de Moctezuma desde el mismo reparto del tesoro ya hay corrupción pero esto lo dice Bernal Díaz del Castillo queda soldado de los conquistadores que vino con cortez con cortez que decía de que cada día que pasaba era menos se iba desapareciendo el dinero el oro y que ya cuando lo repartieron ya no les tocó más que migajas ya había desaparecido en la historia de México por ejemplo tres veces se ha incendiado o han quemado el Palacio Nacional y dos fue en la época virreinal por corrupción la otra pues aquí estamos en la tierra del mejor presidente de México Benito Juárez él fallece en mil ochocientos setenta y dos y a los dos meses al poco tiempo un mes dos meses se incendia el Palacio un accidente lo que era el recinto del Congreso muy cerca de la casa la residencia la intendencia antigua del Palacio Nacional donde vivía el presidente Juárez pero las dos veces anteriores de que se había quemado el el Palacio no fue por accidentes fue en contra de los virreyes por corruptos entró la gente y quemó el Palacio entonces he estudiado eso desde entonces porque eso no existía en la época prehispánica por eso los mexicanos hasta ahora por esa herencia prehispánica tenemos valores valores y dentro de esos valores está la honestidad de nuestro pueblo porque eso no se pierde eso se va transmitiendo de generación en generación y es tan fuerte las culturas son tan fuertes las culturas como en Oaxaca donde la gente antes ni siquiera sabía que era el robo podían dejar su maíz en la milpa en el trabajadero en la troje y nadie se atrevía a robarse el maíz eso viene de lejos por eso todavía podemos decir que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo la corrupción vino bueno pero aclarando todo esto cuando llego a la presidencia me encuentro de que era peor de lo que yo había escrito y había imaginado algo parecido me sucedió con el Poder Judicial sí sabía yo de que estaba descompuesto y planteé bueno cómo le hacemos para reformar hice unas propuestas de ministros me equivoqué porque se aliaron con los del antiguo régimen en vez de ser reformadores se convirtieron o ya eran pero con el poder se descararon y actuaron como conservadores manteniendo el estatus quo no reformando no cambiando entonces ya no se pudo avanzar y seguimos padeciendo de toda la corrupción del Poder Judicial entonces antes de irme sí voy a dejar una iniciativa se requieren dos terceras partes de los votos votación de mayoría calificada para poder reformar la Constitución y que se elija a los jueces a los magistrados y a los ministros porque no veo otra salida y pues no basta sólo con estar haciendo la denuncia para decirlo coloquialmente pues es el remedio y el trapito voy a plantear qué es lo que puede ayudar a reformar el Poder Judicial y tenerle confianza a la gente porque también así era antes los integrantes del Poder Judicial los elegía el pueblo de manera indirecta y en Estados Unidos desde su fundación se decidió elegir a los jueces porque son los que tienen que ver con la impartición de la justicia es algo importantísimo fundamental a ver qué opina al final la gente pero bueno buenos días presidente como se encuentra el día de hoy buenos días a todas y todos Mar López de la nota punto com presidente el tema migratorio es algo que preocupa a nivel nacional y en Oaxaca es un tema en el territorio de extremo a extremo usted platicó con el presidente Biden en la cumbre del foro de cooperación económica hacia pacífico recientemente cuáles son los avances en ese tema migratorio y que en qué acuerdos concluirá esta relación bilateral sobre las políticas migratorias presidente pues hemos estado tratando el tema con el presidente Biden y se ha avanzado pero todavía falta tenemos que ponernos de acuerdo para llevar a cabo un plan de desarrollo de cooperación para ayudar a los pueblos de América Latina en especial de Centroamérica y del Caribe que por necesidad porque están enfrentando crisis de bienestar severas entonces no tienen más opción que echarse a andar para buscarse la vida en Estados Unidos entonces hay que atender las causas hay que ayudar a los pueblos de Centroamérica del Caribe y lo que les estamos planteando a los integrantes del gobierno de Estados Unidos presidente Biden es de que se pueda aprobar un plan como lo fue en su momento el de la alianza para el progreso con el presidente Kennedy que se destinado a